Muy buenas tardes a todos. El día de hoy iniciaremos hablando de la anatomía orofaringea. Todo este módulo, hasta terminar, tratará de conocer la anatomía para que puedan comprender las razones por las cuales se hacen los estudios radiológicos de fluoroscopía en áreas específicas. Bueno, una de las cosas que tenemos que saber es que existe un tracto gastrointestinal alto y bajo. Cuando hablamos de tracto gastrointestinal alto, estamos hablando desde la boca hasta el efínter de la válvula ilusical. Este efínter se encuentra entre el extremo distal del intestino delgado y el inicio del intestino grueso o colon. Y el sistema digestivo bajo es básicamente todo el colon. Entonces, empezaremos analizando el sistema digestivo alto y lo vamos a analizar por partes o por segmentos para entender que cada uno de estos segmentos puede ser valorado en forma individual. ¿Por qué? Porque se pueden presentar patologías localizadas. Entonces, hay diferentes estudios para cada una de estas partes y las vamos a ir viendo poco a poco. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la anatomía orofaringea. Y cuando hablamos de anatomía orofaringea, estamos refiriéndonos a lo que involucra toda la cavidad oral. ¿Qué estructuras hay ahí? Bueno, una diversidad de estructuras que muchas veces las pasamos desapercibidas y no les damos importancia. Dentro de toda esta estructura está lo que es la cavidad oral, en donde están los labios, las encías, los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, la úvula, las fauces, que es la parte profunda de la boca hasta llegar hasta la región faringea y las glándulas salivales. Todas estas tienen una función específica que permite hacer el mecanismo digestivo a través de la mecánica de la dilución. ¿Qué es la mecánica de dilución? Es el movimiento continuo de los alimentos desde la boca hasta llegar a la región de la cámara gástrica. En todo este proceso los alimentos cursan por mecanismos mecánicos, vamos a decir, mecanismos bioquímicos que van a degradar los alimentos para permitir la absorción de los nutrientes de cada uno de estos alimentos que ingerimos diariamente. Bueno, aquí en principio tenemos lo que es la arcada dental, aquí tenemos una foto de un esqueleto, en donde muestra todo lo que es la arcada dental. Tenemos dientes, ¿verdad? Y dentro de ellos estamos los incisivos, los premolares, hasta las muelas, donde están los molares, y tanto superiores como inferiores y que ambos tienen un contacto que permite tanto el cortar como el aplastar los alimentos. Entonces, vamos a analizar primero los incisivos, que son los que están aquí, anteriores. Estos y estos tienen un tamaño diferente. Si ustedes se fijan, los superiores son más grandes que los inferiores y no chocan la punta de esta punta con esta punta, no chocan, sino que esta punta entra justamente aquí. Cuando un alimento, vamos a decir en este momento un pedazo de carne, entra en contacto con los incisivos, los incisivos, al tener un mecanismo de entrada del borde anterior sobre la parte media, lo que hacen es una especie de corte, como el corte que hace una tijera. Entonces, el principio fundamental de los incisivos va a ser, tanto de los incisivos anteriores como los incisivos laterales, será el cortar. Entonces, son los encargados de cortar las verduras, las carnes, las frutas, etc. Cualquier cosa que entre a la boca, ellos serán encargados de cortarla. Una vez que es cortada en fragmentos, pasa a la parte posterior donde están las muelas y en este caso, si las muelas hacen contacto una con otra, en otras palabras, el tercer molar superior hace contacto con el tercer molar inferior y tiene la misma distancia. Y lo que ocurre es que cuando un alimento pasa por aquí es aplastado o triturado por ambas, provocando que los alimentos generen un bolo alimenticio, una especie de masa, pero es por corte y trituración de los alimentos. Estos alimentos no crean que solo con el mecanismo de cortar y triturar van a ser adecuadamente ingeridos, sino que existen otros mecanismos a la par que ayudan a que estos alimentos al final puedan llegar hasta la cámara elástica. Esta es la parte mecánica de la dilución. Ahora, también es importante saber qué es lo que pasa cuando uno de estos elementos dentales no está presente. Significa que entonces, por ejemplo, en este caso, de este esqueleto, aquí faltan dos molares, entonces el contacto con los molares superiores no existía, por lo tanto, el pedazo de carne que pasó por aquí no fue triturado y entran a la faringe y al esófago no completamente desechos, sino que parcialmente. Y eso va a generar lo que se llama alteraciones en la mecánica de la dilución. Entonces, como ven, no solo es por otro tipo de patología, sino que solo por perder uno de los elementos dentales va a provocar alteraciones en la funcionalidad de la digestión. Muchos pacientes por eso tienen mala digestión. Muchos pacientes por eso pueden tener mal aliento. A eso se le llama halitosis. Simple y sencillamente, además de la carie, por la falta de uno de estos que no permite triturar adecuadamente los alimentos. También otra estructura que participa en que los alimentos puedan ser degradados adecuadamente son las glándulas salivales. Normalmente son ocho glándulas salivales que existen. Existen tres glándulas salivales mayores y cinco glándulas salivales inferiores. Para términos de importancia, las que más patología presentan y las que más se evalúan en los estudios fluoroscópicos son las tres glándulas salivales mayores. Estas glándulas salivales mayores son la glándula parotibia, esta glándula normalmente se encuentra a los lados de los cachetes o en la región preauricular, en otras palabras, adelante de la oreja, que puede cursar con procesos inflamatorios que conoceremos como paperas. Es una de las glándulas más grandes y es una de las que es altamente productora de saliva. La siguiente glándula mayor es la glándula submandibular. Esta glándula submandibular se encuentra abajo y en la porción lateral de la mandíbula. Si ustedes se tocan su cara, donde la mandíbula hace la curva, justamente abajo de ahí se encuentran las glándulas submandibulares. tienen una alta producción de saliva. Y es importante también esta producción de saliva porque entre menos saliva produce, menos degradados los alimentos extraños. En otras palabras, la funcionalidad de la saliva es disminuir la solidez de los alimentos. Por ejemplo, los que cocinan a veces saben que cuando hay carnes, hay carnes que son duras y para cocinarlas hay que ablandarlas. Entonces, ese ablandamiento se utiliza en algunas sustancias en las que cocinan que se llama ablandador que precisamente su objetivo es hacer que la carne sea más blanda. Pues también en el organismo la saliva produce ablandamiento a través de unas enzimas, ¿verdad? Y estas enzimas producen el ablandamiento de los alimentos hasta convertirlo en un bolo alimenticio que puede ser transferido a través de todo el trayecto del exófago. También existen las glándulas sublinguales que están por debajo de la lengua, también productoras de saliva. Nada más que unas glándulas producen secreción serosa y otra muscinosa, lo que implica es la concentración de las sales que tienen cada una de ellas, pero ambas tienen la función de la degradación de los alimentos. Entonces, como dijimos, una de las glándulas más grandes es la glándula parótida, pesa alrededor de unos 20 gramos y tiene una forma irregular. Como les describí, está adelante de la oreja. Esta, para que logre secretar la saliva que contiene ella, lo hace a través de un conducto. Este conducto está hacia arriba, si ustedes saben, la boca y lo van a encontrar hacia el paladar duro en las partes posterior y superior. Este conducto tiene un nombre, se llama conducto de esteno. Este conducto de esteno lo vamos a evaluar mucho cuando ya veamos el siguiente módulo donde hagamos un estudio que se llama cialografía. Vamos a valorarlo un poquito más y vamos a entrar en más detalles sobre ellas. Las glándulas sublinguales se encuentran por debajo de la lengua que nos digo y tienen unos conductos pequeños, cortos y se llaman conductos de ribinos. son pequeñísimos y también se deben de evaluar si hay obstrucción de los mismos. Las glándulas salivales como el sonoblón dice, las submandibulares están a la par del arco de la mandíbula y tienen su propio conducto. A este conducto se le llama conducto de guardo. Cada uno de estos conductos tienen su diámetro, su forma y tamaño diferente. Razón por las cuales algunos tienen más predisponencia a patología como las glándulas submandibulares. Eso se va a valorar en un estudio que se llama celografía en el siguiente modo. Pero es para que entiendan la anatomía de estas glándulas que es importante evaluarlos en un estudio que se llama mecánica de la dilución. Aquí tenemos también otras estructuras que participan en esa mecánica de la dilución. Aquí entró la comida, miren el corte, miren la distancia anterior del incisivo superior sobre el inferior y aquí hace el corte. Una vez que hace el corte manda los alimentos a través de la lengua, los manda hacia atrás y son aplastados por los molares. Al mismo tiempo todas las glándulas empiezan a secretar saliva. La saliva penetra a los alimentos provoca con el aplazamiento que se destruya o se destructure el componente sólido y se convierte en una masa que se llamará bolo el cual será trasladado hacia la región posterior por la lengua que es un mecanismo automático no nos damos cuenta pero ocurre y inmediatamente la comida es traspasada hacia la faringe la faringe es la parte de las fauces en su parte superior la faringe tiene comunicación con las fosas nasales y en su parte inferior tiene comunicación con la laringe que esta a su vez se va a comunicar posteriormente con la tranquila entonces ¿qué pasa con la comida? hay mecanismos automáticos que hacen y protegen las vías respiratorias ¿se acuerdan que les hablamos al principio que había un paladar duro que es este componente hueso y un paladar blando que es tejido como su nombre lo dice tejido blando y estas terminan en una proyección que se llama úvula la gente la conoce con el nombre de la campanita o campanilla cuando deglutimos o sea tragamos en otras palabras esta campanita úvula se eleva hacia atrás y tapa completamente el techo de la faringe evitando que los alimentos se vayan a las fosas nasales por eso es la razón de decirles a una persona si está comiendo no hables porque el hablar muchas veces va a evitar que la úvula se eleve hacia arriba y la comida se puede ir hacia arriba y sacarla por las fosas nasales entonces ese es un mecanismo automático que está ocurriendo en el momento que estamos deglutiendo al mismo tiempo en la parte inferior de la faringe está la laringe y en esta parte se llama oro faringe en esta oro faringe en su parte inferior se va a definir diferenciar entre la laringe por otra estructura que se llama epíglotis la epíglotis es un remanente de tejido con un poco de cartilado que hace un efecto de válvula al hacerse hacia atrás aquí aquí estarían las cuerdas vocales la laringe al hacerse hacia atrás y hacia abajo tapa la laringe permitiendo que los alimentos pasen directamente al esófago si este epíglotis no se baja o no desciende la comida iría parcialmente al esófago y la otra parte iría a la tráquea provocando obstrucción pulmonar todo esto es un mecanismo automático por eso se llama mecánica de la dilución porque todo ocurre automáticamente sin poder controlar lo único que controlamos nosotros es la masticación pero lo demás y un poco de la dilución de ahí más adelante todo es automatizado en el momento que hay la dilución y la comida entra a la faringe una vez protegida las fosas nasales y una vez protegida la laringe los músculos que están alrededor de la faringe comprimen ese espacio haciendo que la comida descienda hacia abajo y se vaya hacia el esófago aquí tenemos una imagen donde están las paredes ¿verdad? aquí está la úvula la epíglotes esta se baja hacia acá y tapa lo que es la laringe y esta es la parte anterior del del esófago ¿verdad? abierto para que ustedes miren las paredes como se comunican con la faringe en una proyección lateral esto tapa tapa la laringe y permite que el esófago posteriormente movilice esos alimentos también hay otras estructuras que trabajan en esa mecánica de la dilución y son una serie de músculos que trabajan en forma automática y otros que trabajan en forma mecánica o sea ustedes lo controlan como ser el músculo bucinador es el que permite que ustedes abran en la boca pero hay otros músculos como el músculo terigoideomedial terigoideolateral que son músculos que se contraen espontáneamente cuando ustedes están masticando y que van a provocar también que las fauces o sea los músculos que están en la faringe también se contraigan y envíen el volvo alimenticio hasta el estómago estos estas fases así se llaman fases de la dilución algunos lo dividen en tres otros lo dividen en cuatro se llaman fases de la dilución ¿verdad? y hay la fase bucal hay otros que dividen esta fase en dos la dividen en fase oral y fase bucal oral cuando está inmediatamente en los dientes y bucal cuando está en la parte posterior de la boca y inicia con la compresión del bolo para que peguen el paladar duro el paladar duro acuérdense que está hacia adelante y la retracción de la lengua esto provoca que se vaya al paladar blando y en el paladar blando hace inmediatamente que todos los alimentos vayan a ir a dar a la faringe a esa fase se le llama fase faringea ¿verdad? aquí es donde ocurren la elevación de los músculos estos músculos que les dije palato faringeo estilo faringeo y contraigan la epiglotis tapando las fosas nasales y esta es la fase faringea inmediatamente que los músculos se contraen y bajan el envuelvo alimenticio empieza en la fase esofágica en donde se cierra la epiglotis y se activa la unión entre la faringe y el esófago en donde hay un esfínter este esfínter se cierra y manda los alimentos hacia abajo en un trayecto descendente por todo el esófago ¿verdad? y la faringe tiene unos músculos que se llaman músculos constructores faringeo superior medio y inferior empujan todo el alimento hacia abajo ¿verdad? y permiten la fase esofágica los músculos palato faringeo estiro faringeo son los que hacen que la laringe se reduzca y al mismo tiempo permiten que la epiglotis cierre la laringe y no permite el paso de los alimentos todo eso es parte de un mecanismo de evolución en donde hay una parte oral una parte faringea y una parte esofágica aquí para especificar anatómicamente la cavidad oral los dientes la lengua que participan en la mecánica de la evolución y posteriormente la faringe hay patologías que se circunscriben a la cavidad oral y la faringe y esos estudios los vamos a analizar profundamente uno se llama faringograma que es un estudio simple y otro que se llama mecánica de la evolución para determinar cuando hay mala alimentación por una dilución inadecuada y la mecánica de la evolución pues lo que va a facilitar es ver dónde está esta alteración aquí las fases de la dilución especificadas cómo van en su proceso date de una fase bucal miren esta anterior esta posterior esta en la parte posterior ya de las fases convirtiéndose posteriormente en una fase faringea miren aquí la ula tapando la parte superior y miren aquí ya en este momento la epiglotis tapando lo que es la laringe y el bolo alimenticio en la fases o sea en la parte posterior de la faringe permitiendo abrir el esfínter esofágico superior enviando los alimentos en forma descendente como un bolo para después inmediatamente cerrar el esfínter y que se vaya por todo el esófago convirtiéndose en la fase esofágica para que esto ocurra hay un proceso especial en la cual los músculos se contraen y se laten y se muevan en forma descendente quiero qué quiero decir con esto que al mismo tiempo una parte del músculo se cierra en forma circular eso se le llama constricción y se abre en forma longitudinal o sea hacia abajo descendente que es una dilatación entonces una constricción superior y una dilatación inferior es un mecanismo como de bombeo y a eso se le llama peristalsis en otras palabras se cierra aquí arriba se abre abajo después se vuelve a cerrar aquí arriba se abre más abajo hasta llegar al bolo y llevarlo hasta la cámara gástrica y a eso se le llama peristaltismo ¿cómo funciona el peristaltismo? pues por las capas musculares que hay en el esófago y eso lo vamos a ver mucho en en esofagograma que es un estudio especializado para eso pero el esófago la parte externa es una capa de grasa que se llama capa cerosa la capa intermedia es una capa de músculos músculos longitudinales músculos circulares y transversos que nos permiten una constricción adecuada del esófago haciendo que se cierre y se abra de acuerdo a la estructura que se va moviendo la parte más interna es la mucosa o epitelio que normalmente el esófago está cerrado si ustedes lo ven está cerrado solo hay líneas en algunas personas el esófago puede estar abierto inmediatamente un esófago abierto significa que hay algún trastorno el trastorno puede ser reflujo gastroesofágico puede ser hernia yatal o otra patología normalmente cuando ustedes hacen una rarafilla de tórax ustedes ven el gas de la tráquea el esófago no debe contener gas normalmente pero en algunas ocasiones cuando hacen una rarafilla de tórax ven la tráquea llena de gas y ven una estructura lateral también llena de gas ese puede ser el esófago ya sólo con ver en eso ya saben que hay una alteración de la dilución en este paciente y puede tener dispexia dispexia es mala digestión entonces cuando ven eso ya se determina cuál es el estudio de elección para realizar en estos pacientes aquí sólo recordando parte de esa anatomía aquí estamos ya valorando el esófago y todo el trayecto del esófago está llegando al estómago verdad importante recordar el esófago empieza a la altura de la quinta y sexto arco costal perdón entre el quinto y el sexto cuerpo vertebral muchas veces nos piden estudios de esófago grama y el problema está circunscrito a nivel de C3 C4 entonces lo que estamos valorando es un faringograma no un esófago grama para que sea esófago grama la lesión tiene que estar por debajo de C5 o C6 y normalmente el esófago termina entre T10 T11 por ahí más o menos hay variación en pacientes pero es lo más normal entonces es importante ver la estructura esofágica que es tubular un tubo cerrado que se expande únicamente cuando hay alimentos pero que está en continuidad con la tráquea está en continuidad con la aorta y estas continuidades hacen que parte de esa estructura tubular tenga muescas esas muescas son evaluadas en el estudio de esófagograma cuando lo miremos y vamos a ver esas muescas ver su altura para poder evitarnos dar diagnósticos equivocados pero tenemos que acordarnos anatómicamente que existen estas muescas están dadas por el callado aórtico que es este cuando el callado la aorta da la vuelta esa vuelta comprime parcialmente el esófago genera una muesca también el bronco izquierdo que pasa por delante del esófago comprime otra parte del esófago y genera otra muesca entonces ya son dos muescas que hay que valorar en el momento en que hacemos un esofograma y determinar que no son patológicas sino que son anatómicamente normales el esófago como se los dije tiene una mucosa el tejido es petileal escamoso eso se viene en histología y es resistente ¿verdad? su resistencia nos ayuda mucho en pacientes con reflujo gastroesofágico tiene un músculo liso ¿verdad? cuando hablamos de músculo liso hay dos tipos de músculo el músculo liso es un músculo de tipo automático sus características anatómicas le permiten tener peristalsis no así el músculo estriado el músculo estriado es el que se encuentra en la región esquelética el que está en nuestras piernas la que está en nuestros brazos la capa de músculo liso puede ser delgada ¿verdad? y cuando hay un cruzamiento de la misma puede estar asociado a cierto tipo de patologías tiene glándulas esofágicas dispensas producen cierta secreción únicamente para permitir la lubricación de la pared epitilial de la faringe y hacer que se resbale más adecuadamente el bolo alimenticio esto que estamos viendo aquí es una expresión de lo que es el peristaltismo los pasos que ocurren eso miren aquí está la constricción del músculo esto ocurre porque hay músculos circulares se dilatan los músculos longitudinales y permiten que el bolo quede estático ahí pero esta constricción se va haciendo continua en este segmento se contrajo después el siguiente segmento se contrae se dilata el siguiente segmento y así contracción dilatación contracción dilatación y esto provoca el peristaltismo y el movimiento del bolo a llegar hasta la estructura que se pueda evaluar esto va a provocar segmentaciones del bolo o sea no entre el bolo automáticamente sino que provoca segmentaciones y va bajando el esófago en pequeños pedazos permitiendo así que no entre en en una forma abrupta del estómago sino que entre proporcionalmente esta peristalsis es diferente en ciertas estructuras por ejemplo no es lo mismo la peristalsis del esófago a la peristalsis del intestino delgado o a la peristalsis del colo estas peristalsis son diferentes en cada uno de ellos pero hay que entenderlo que desde el esófago para abajo existe peristalsis y esa peristalsis es la que nos permite poder absorber los alimentos hasta excretarlos en las heces entonces todo eso es a través de un peristaltismo que es segmentado en cada una de las estructuras que son que tienen peristalsis como ser el esófago el estómago el intestino delgado y el colo todo es una mecánica de la dilución y eso es parte del movimiento del aparato digestivo tanto alto como bajo bueno y este es el concepto anatómico que debemos de analizar para cuando hagamos los estudios de cialografía faringograma mecánica de la dilución esofagograma serie esófago gástrica y serie esófago gastrointestinal que son como ven diferentes estudios pero que son parte de todo el aparato digestivo cada uno de ellos lo vamos a ver en el módulo gastrointestinal no sé no sé si tienen preguntas comentarios dudas yo tengo una preguntita doctor digamos en una situación paciente que tenga problemas tiroideos para esos estudios bueno recordar que el problema la tiroides donde está ubicada está ubicada en la región anterior del cuello entonces normalmente para que ocurra un problema de dilución en la unión faringuesofágica para que eso ocurra normalmente tiene que ser una glándula tiroides muy grande a eso le llamaremos un bocio gigante bocio multinudular que puedan provocar compresión más de la faringe que del esófago en sí mismo eso solo ocurre cuando la glándula tiroides crece hacia atrás porque el bocio tiene varias características el bocio puede crecer hacia adelante y es cuando ustedes miran una pelota evidente en el cuello pero también puede crecer hacia atrás y cuando crece hacia atrás es cuando comprime la laringe y puede dar trastornos en el habla o puede dar trastornos en la dilución por compresión secundaria del esófago entonces antes de hacer un faringograma antes de hacer un estofagograma lo primero que hay que hacer es un ultrasonido para determinar de qué estamos hablando si es un un bocio con varios nódulos si el crecimiento es anterior o es posterior o el crecimiento es hacia abajo cuando es hacia abajo comprime lo que se llama el opérculo torácico y da problemas de dificultad respiratoria más que de deluso algo más pregunten este es el momento de preguntar sacar todas sus dudas porque el objetivo de estas clases es que ustedes saquen todas sus dudas todos sus comentarios hasta que queden claros por qué voy a hacer este estudio qué voy a ir a buscar con este estudio ajá esa era otra cosita no sé si lo comentan en la clase ajá yo entré un poquito este digamos si solo es por por reflujo sin nada más solo es como el reflujo se hace solo el examen de esófago o se busca principal así de inicio otro examen que sea estomacal pero si usted está pensando y por eso es importante saber qué es lo que anda buscando porque eso va a ser entre estudio y estudio si es reflujo lo que anda buscando usted entonces usted tiene que hacer una serie gastroesofágica que abarque más sí ¿por qué? porque el reflujo no está donde no está en el esófago está en el estómago en el esfínter gastroesofágico entonces el reflujo se da cuando la comida se regresa del estómago al esófago si usted hace solo el esofagograma no lo va a poder ver porque lo que aunque sea un examen de continuidad por ejemplo alguien que ya se haya hecho exámenes gastroesofágicos y y solo sea como para seguir el estado del paciente digamos porque he escuchado mucha gente que sufre de reflujo y donde suelen estar dañados es más en el esófago sí lo que pasa es que hay diferentes niveles intensidades de reflujo entonces el estudio para encontrar esa patología es una serie gastroesofágica gastroesofágica ok y hay que interrogar un poquito al paciente porque hay que averiguar en qué momento es el reflujo cuánto tiempo después de comer tiene el reflujo el reflujo es matutino o es en la noche todas esas cosas hay que saberlas para saber y darle tiempo por ejemplo el reflujo gastroesofágico es una patología muy frecuente que la buscan en niños pequeños y a veces se sobrepasan en estos estudios ¿por qué? porque a veces mandan niños de cuatro meses con diagnósticos de reflujo gastroesofágico hacerle un a una serie gastroesofágica pero todo niño menor de seis meses para tener reflujo es anatómicamente funcional ¿por qué? por inmadurez la madurez del efínter se manifiesta después de seis meses un niño después de seis meses tiene todavía reflujo y hay que considerar que existe una patología antes de eso hay que educar a la madre para saber cuánta cantidad de leche hay que darle porque hay madres que exageran en la cantidad y distienden mucho el estómago y eso les va a dar evidentemente un reflujo segundo lugar no sacan los gases también le va a provocar reflujo la indicación del posicionamiento del niño inmediatamente después de comer también todo eso pero si el niño persiste con ello más allá de los seis meses claro que está indicado un estudio gastroesofágico pero recuerden los estudios fluoroscópicos producen dosis altas de radiación entonces hay que evitar a toda costa irradiar a un niño pequeño entre más pequeño sea el paciente más cambio metabólico puede tener y más predisponencia de un efecto estocástico que puede producirle un efecto carcinogénico años después entonces hay que saber el tiempo y el momento para hacerlo en el adulto de igual forma hay que saber cuánto tiempo después empieza el reflujo porque porque eso nos orienta a saber cuánto tiempo vamos a gastar en la realización del estudio cuánto le vamos a meter en medio de contraste no sólo en cantidad sino que también en concentración cuando diga concentración estoy hablando en medio de contraste que vamos a administrar va a ser espeso o líquido a qué se refiere eso cuando agarramos el barrio y lo diluimos no es lo mismo diluirlo en 100cc que diluirlo en 300cc el barrio a 100cc va a estar más espeso el barrio a 300cc está más diluido y nos permite valorar ciertas estructuras en forma diferente entonces hay que saber por qué se está haciendo el estudio y qué es lo que yo quiero valorar por eso es importante conocer esta anatomía porque me permite diferenciar qué tipo de estudio es el más adecuado de hacer en algunas ocasiones van a estar en instituciones donde no haya un médico específico no haya radiólogo o no haya un médico especializado un gastroenterólogo y en muchas ocasiones les van a referir los exámenes y ustedes van a tener que tomar decisiones propias para saber cuándo y cómo hacer el estudio por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía la entiendan para saber qué estudio va a ser el más ideal hacerlo y cómo hacerlo ¿algo otra pregunta? yo una más no sé si solo es por dilución examinen por dilución siempre se va a dar medio de contraste o el agua se puede se puede ver en fluoroscopía acuérdense 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 de lo que hablamos los medios de contraste sirven para ver las cavidades que no son visibles en forma adecuada entonces para ver las cavidades del sistema gastrointestinal necesariamente tenemos que administrar un contraste ahora el contraste puede ser vario o medio hidrosoluble eso dependerá de la causa por la cual vamos a hacer el estudio por ejemplo si es una mecánica de la dilución vamos a usar vario pero digamos que es una herida de bala en el cuello que afecte la faringe entonces no va a ser vario va a ser hidrosoluble ¿por qué? porque el hidrosoluble se puede ir a otra cavidad ¿verdad? se puede ir a tejidos blandos y lo que va a hacer el estudio es mostrarnos que hay una perforación de la faringe y que el medio de contraste se está saliendo de la faringe hacia otro lugar y es lo que queremos ver en el estudio en un faringorama eso queremos averiguarlo y no hay ningún problema porque que se vaya a otro lado se va a reabsorber no así si se introdujo vario el vario no se va a reabsorber el vario se va a acumular y le va a dar un trastorno peor porque puede haber sobreinfección entonces por eso es importante saber para qué voy a hacer el estudio y cuál medio de contraste voy a utilizar eso lo vamos a vivir viendo en el proceso de las clases cuando bueno bueno si no hay más preguntas entonces concluiremos con la clase del día de hoy y pedirles que las estén estudiando constantemente listo muchas gracias buenas tardes a todos que pasen una buena tarde muchas gracias gracias gracias